A 19 años de la tragedia de la colonia Las Colinas en Santa Tecla, familiares y amigos de las víctimas celebraron una misa en su honor, junto al monumento que recuerda su memoria. La ceremonia fue encabezada por el cardenal Gregorio Rosa Chávez, quien puntualizó en la importancia de recordar la tragedia para aprender sus lecciones. Es un día lindo siempre, cada año fue un día de esperanza, en medio del dolor que causó esa tragedia. Es la gente que sigue luchando por estar de pie, para hacer un futuro digno, por no olvidar lo que pasó. Eso es importante, tener memoria. Y todo el tema del cuidado del medio ambiente está aquí clarísimo, como una tarea que hacer y una gran responsabilidad que hubo antes cuando pasó eso. Todo el tema de la prevención y de la mitigación. Cada año aparecen esos temas y es importante que aparezcan, porque si no quedamos en esta casa nuestra de todos, pues todos vamos a perecer. Pero a pesar del tiempo que ha pasado, algunas familias aún reclaman por sus terrenos y viviendas que también perdieron ese 13 de enero de 2001. Casi 20 años y nadie nos ha escuchado para que nos regrese el lugar donde vivíamos. Al evento también asistieron el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, el diputado de la Libertad, Rodrigo Ávila, y el alcalde Roberto de Abuizón. La Asamblea ha venido cumpliendo, la alcaldía de Santa Tecla ha venido cumpliendo también con lo que le corresponde y a estas alturas nosotros nunca hemos dejado de atender lo que nos hicimos cargo sin ser responsabilidad nuestro. Y ahora con el nuevo convenio que vamos a firmar con obras públicas, nos vamos a responsabilizar de la parte baja de las obras de mitigación, que lo hemos venido haciendo desde 2015, porque antes no se hacía. El Ministerio de Obras Públicas ya atendió parte de la cordillera, fueron cerca de 600 metros cuadrados que atendió esta semana, de los 21.000 metros cuadrados que hay que atender. Vaya, si bien no fue mucho, pero ya es un avance. La pasada administración no hizo nada a lo largo de cerca de 12, 13 años desde que se responsabilizaron de darle mantenimiento a las obras de mitigación. Las colinas se convirtió en el símbolo de la tragedia ocurrida tras el terremoto de 2001, cuando una luz de tierra de 150.000 metros cúbicos se desprendió de la cordillera del Bálsamo, sepultando cerca de 200 casas y matando a casi 700 personas. Este es un informe de laprensagráfica.com.